Hola que tal amigos de Zona Bagland, bienvenidos a una emisión más, aquí no podemos hablar tan fuerte porque nos corren, nos corren, estamos en un bar de aquí de la ciudad de México, en un bar, no decimos cual pero estamos en un bar, afuera del bar, aquí es el bar, aquí es el bar, aquí adentro, estamos en un bar llamado Foxy's, Foxy's mi nombre es Fer como ya lo saben, mi nombre es Rix, muchas gracias por vernos queridos amigos, y bueno es un programa un tanto cuanto diferente como dirían Lalo Tex, un tanto cuanto diferente, no amigos es lo de siempre, ya saben el puro coto, no se olviden de visitar a los amigos de Rushku, Rushku representaciones que aquí está apareciendo abajo, tienda por internet, radio por internet y muchas cosas más, y a los amigos de Malen Studio también, un estudio de grabación, ahí con varios paquetes, obviamente muy accesibles para ustedes banditas, con todo incluido. Ah que fresco grabar aquí, que fresco grabar aquí, de Pantene, amigos entonces ya saben, dejar dedito arriba de la página, suscribirse, recomendar a sus amigos y si quieres, dedito, no es durante, ah si ya es dedito arriba, si quieres que tu banda aparezca aquí o si eres artista, independiente, solista, mándanos un correo a zonabackline.com y bueno pues te diremos como puedes aparecer. O por facebook, www.facebook.com diagonal zonabackline, ahora si lo dijiste bien. Ahora si lo dijiste bien a la primera toma, y ahí te podemos dar todos los informes que necesites, vámonos con la entrevista, que es una gran banda, rifadora. Una muy buena banda, así como lo mencionas Fernando, fue con Maniki. Maniki, vamos a ver esta gran banda y regresamos a Zona Backline, aquí si nos podemos besar. No, 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 no. Yo soy Enrique, soy su manager. Yo soy Carlos, toco el bajo y canto en Maniki. Ok, el guitarrista no está aquí, ¿quién sabe dónde ande? No sé si nos puedan decir ustedes dónde está. Habíamos dicho que estaba en Cancún. Es que no lo saben ustedes, pero es como la cuarta toma que estamos haciendo eso. Entonces son diferentes historias. Ya por eso estamos bien enfiestados. Los estados, la pregunta de cajón en Zona Backline, ¿quiénes son los Maniki? Ya te dije hace rato. Hacer otro bebé. No, los Maniki empiezan, nada más éramos Carlos Balbex y yo, y una computadora. Empezamos en el 2010 más o menos. Y en el 2011 fue cuando ya amarramos todo y conocimos a Enrique y de ahí ya empezó a ser más jornada. Ese güey ya lo dijo. Ese güey ya le cortó la historia. No, fue como... Y de repente fuimos felices para siempre. No, sígueme. Y le seguimos dando todavía. Relativamente una banda joven para lo que han hecho, pues 2011, tres años para acá, pues la verdad han hecho cochas. Cochas. Cosas muy chidas. Que a veces a muchas bandas les cuesta más años hacer, ¿no? Y eso se respeta porque está cabrón. En esta onda musical ahora en México, está cabrón. Está difícil. Está difícil. Oigan, otra pregunta, yo sé que se los preguntan mucho. Ay, gracias por entrevistarme. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de maniquí? Raro, ¿verdad? Raro, ¿qué pasaba por tu cabeza? Pues tenía un fetiche cochino. Yo trabajaba hace mucho tiempo para una marca de ropa en el área de marketing y lo único que veía eran maniquís. Entonces yo hacía como maquetas en un programa de edición. ¿Abusabas de ellos? Cuando cerraban y se iban todos, yo me quedaba. ¿Por qué no me las maniquís? Ah, ¿por qué no me las pintaba? Es una boca enorme. Ah, desvestida. Una boca súper. Así como soy leyenda que hablaba con los maniquí. Así hablaba. Y se me ocurre el nombre de maniquí. Pero en sí, ya posteriormente, él tocaba en otra banda. Tú tocabas en la secta, ¿no? Sí. Era una banda donde tú tocabas córreos. La secta se llamaba. Ajá. Un día. ¿Cómo es la secta córreos? Ah, no. Y dejó hasta la secta córreos. Y dejó hasta la secta córreos. Él estaba en esa banda y yo estaba en una de Happy Punk. ¿No? Hace, en ese tiempo. ¿Era como 2009? Sí, en 2009. Sí, en 2009. Y este... Y el baterista de mi banda no rifaba para grabar. Y... Pero conocían a este güey. Ajá. Entonces, bueno, vamos a grabar. Pues abre el algodita. Y ese güey llegaba. Y así, dos, tres. Y una toma. Así. Entonces, a él le enseñaron mis maquetas. Y dijo, ah, pues está chido. Deberíamos de hacer algo. Pero eso fue como en el 2009. Después yo me fui a vivir a Guadalajara, ¿no? Estuve un rato en Guadalajara. Y ese güey, no, pues hay que hacer algo desde acá. Y yo, sí, güey, sí. Pero pues yo no podía porque estaba trabajando. Y ya regresé. Y él ya conocía que se llamaba mi proyecto así Maniquí. Dijo, no, pues vamos a hacerlo. Y que se llame igual. Y así se quedó Maniquí. ¿Aceptaste sus gustos? Sus gustos. Me sentí como... Sus porquerías. Sus asadas. Sí, güey. ¿Qué representa el Dancing Now para Maniquí? Se van conmigo. ¿Eso? Sí, sí. ¿Es que la cuerda toma? Sí, güey. Aquí nos quedamos. ¿Se está grabando? ¿Seguro? Pues el Dancing Now, yo creo que cada persona lo puede tomar de diferente manera. Nosotros o ellos en la letra y en la canción de Diabólico lo toman mucho como... que dejes de preocuparte por muchas cosas malas que te puedan pasar y es como un seguir adelante. Como un Hakuna Matata, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Exacto. O sea, como el seguir adelante por muchos obstáculos que te puedan poner, que tú sigas adelante. Sí, 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 sí. Sí. Y que sigas... Y pues que sigas tú con tus cosas aunque te quieran o te traten mal, ya sea en tu chamba, tu pareja, quien sea, y tú nada más sigas y sigas adelante. Es algo así el Dancing Now. ¿Y lo practican en la vida cotidiana? ¿O nada más es un error de...? No, de hecho, nada más... Nada más lo canta. No, nada más lo canta. Hacemos el fanfarro, negocio. Oigan, otra pregunta, ya de que llevan el 2011 para acá. ¿Cuál fue la evolución del primer EP hasta ahorita que es Mustang de Luz? Pues este, el primer EP fue como, como todo el mundo dice, es como que el de complacencia, ¿no? Lo haces como quieres, de corazón y todo. Y aparte fue una, fue un momento de maniquí donde estábamos, estábamos bien. ¿Dónde era? No pides tiempo, güey. Me van a hacer llorar. Obviamente vas conociendo más personas, vas conociendo a músicos que te pueden, te llevaban así a diferentes lados. Nuevos conceptos, nuevas, todo. Y obviamente vas creciendo como músico. Y el concepto del nuevo disco ya es totalmente diferente. Y aparte como que la actitud que ya no teníamos, esa actitud de, ay, todo está bien. Ya era más, más sincero, ya era más tirándole mierda a todo, pero no tan prosaico. No tan, no tan agresivo, no tan directo, pero así muy enojado, o sea, sí muy, muy agresivo, muy vale madre. O sea, con la misma línea nada más cuidando lo que dices, ¿no? Exactamente. ¿Cómo definirían en una palabra los cuatro años de maniquí? Bueno, son tres. Vamos a cumplir tres años. Ah, perdón, tres, tres. Sí, porque... Es que me quedé con el año de 2010 y 2011. Pues, ha sido como un buen desarrollo en el aspecto musical. Dijeron una palabra. Ah, una palabra. Sí, una palabra. Chimbo. Tú primero, porque yo sigo pensando. No, te has sido... Yo tengo dos, güey, desmadre y aprendizaje. Chelas. Gracias. Peda. No, y más que la parte de... Sí, porque sí viene el Koto siempre con todo. Claro. Ha sido aprendizaje para mí. Porque, bueno, en parte es la primera y única banda que tengo y la única que voy a tener porque... Es muy difícil. Y me refiero no porque... No. Porque está muy cabrón. O sea, sí está cabrón. Entonces, no es un trompo que yo diga, ay, puedo con esta y esta y a otras bandas. No, mejor sí paso y... Es eso, o sea, es aprendizaje con ellos. Oigan, ¿qué se viene para Maniquí? Muchas chavas. Ojalá. Dios te oiga. Eso no nos pasa nunca. Si hay alguna por ahí... Pueden decir su número. Pueden dejar su whatsapp acá en los comentarios. Estaba en el de Maniquí. Sí. Así como... Pues, ¿cuál es tu Maniquí favorito? ¿Qué viene para Maniquí, güey? Pues, no sé, esperemos que nuestras cosas buenas. Entramos a un concurso para ir a... ¿Cómo se llama? El Mundial. Ah, no es cierto. Ahora sí. Ahora sí. No tiene nada que ver con la banda, pero... No tiene nada que ver con la banda, pero... No tiene nada que ver con la banda. No tiene nada que ver con la banda. Pero en un bandero, no tiene nada que ver con la banda. Pero en un chiste, güey. ¿Cómo se llama el festival de música? ¿Qué? 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 Es... Es... No me acuerdo cómo se llama el festival. Bueno, es un festival que se hace cada año con bandas alternativas en Quebec, en Canadá. Y, este, entramos apenas... Así que... Eh... Hubo ahí como... ¿Canchullos, güey? No, de hecho, no. Aquí la peste... ¿Qué? Sí, sí, sí. Hubo pesos. ¡Canchullos! ¡Diles! ¡Diles! ¡Dime el nombre! No te calles, no te calles. Dime a la cámara. ¿Por qué caminas como charro? No, de hecho, fue como algo bueno, porque el jurado fue directamente desde allá. O sea, no hubo alguien que dijera, ah, pues como estos ya son mis cuates, pues los agarro. O sea, estuvo como... Como bien la selección entraron como 35 bandas, después de esas 35 se escogieron 10, y de esas 10 se escogieron 5. De las cuales van a tocar el 7 de junio. Ah, pues ahora sí que a darse la torre entre ellos, a ver quién... Solo una banda se va a que ven. ¿Todas son mexicanas? Todas son mexicanas y son... Son como... ¿Qué? Agarren como una banda de cada país ellos. Ajá. Que esperemos que puedan ganar y que se vayan para allá. Que vayan. Ojalá. Y nos van a llevar a Zona Backline. ¡Ah, yeah! ¡Sí! ¡Sí! Que sí... Y que salga... ¡Ah! ¡Qué buena droga! El rock no llega, ojalá. No, 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 no. ¿Qué va a terminar? Ya vienes las caras. Ya va por el chispán, sí. Esperemos que llegue el guitarro. Como saben, maniquí, aquí en Zona Backline es clásico que hagamos una dinámica. Cuéntenos qué tan fácil o qué tan recurrente improvisan una canción. No sé. A Valor se le da mucho. Ah, pues ya está. Ah, pues ya. Está. Es el hombre de las mil voces. Agarren la guitarra de una vez, por favor. Es el hombre de las mil voces. Dejen, traigo micrófonos para acá. Permítanme. Vale, vale. Traigo el micrófono, por favor. ¡Vamos! 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 No, perdón, está bien. Espérate, está bien. Ya está empezando la dinámica. ¡Qué bonito! Lo más estaba... Digo, ¿está padre? ¿Está padre? Está chingotísimo, ¿no? Pero está bien en eso. Es una dinámica ya clásica en Zona Backline. Se llama Palabras Mágicas. Explícaselas, por favor, mi querido. Nosotros te vamos a dar dos, cuatro, seis, siete palabras. Verde. Y va a ser... Entre todos van a participar, van a hacer una canción, pero el tema va a ser... La temática va a ser un funeral. O sea, que tiene que ver con un funeral, con estas palabras. Así es. ¿Quieren escuchar las palabras? Ok. Yo creo que sí. De todos modos, ahorita las van a tener otra vez, pero es muerto, apesta, tristeza, salsa valentina, ángel, corazón y ubres. Todas esas las tenemos que poner en una sola rola. Sí, sí, sí. Pueden usar más palabras, obviamente. Ahí que las tengan. Pueden usar más palabras, pero tienen que usar esas también, todas. Sí, sí, exacto. La madre. A ver, es, por ejemplo, es muerto, apesta, tristeza, salsa valentina. Ayer, corazón y ubres. Bueno, nos vamos a unos comerciales y regresamos. Vamos a dejar que se preparen. O se la quieren aventar así de... No sé. No, mejor que se preparen. No, que se preparen. Los ven nerviosos. Ayer lo vi como que esta madre. Haciendo como... Iba a decir un comentario, pero no... Igual el café en un funeral, si entra, pero pasa valentina. Ah, está chido, güey. Ahí está donde... Hubres. Hubres. ¿Hay hubres? Sí, puede ser que la difuntita. La difuntita, güey. Bueno, vamos a dejar que se preparen y regresamos. Regresamos, amigos. Vamos a dejar que se preparen. Estamos con los maniquíes. Aquí están chanzuazos. Chanzuazos. Madre. Y estaba el muerto que apesta a tristeza. Traigan más salsa valentina pa' que prenda su corazón como ayer. Ay, las ubres de la viuda. Las ubres de la viuda que llora por el muerto que apesta a tristeza con la salsa valentina que le echa. Pa' que prenda su corazón como ayer. Ay, las ubres de la viuda que llora por el muerto que apesta a tristeza. Ay, las ubres de la viuda que apesta por el muerto que apesta a tristeza. Las ubres, las ubres. Rifados, rifados, maniquí. Gracias por entrar en el desmadre aquí en Zona Baclay. ¿Cómo está Cancún, man? Al cien, al cien. A todo dar. Guitarrista, guitarrista. Acá tu nombre. Bueno, ahora sí nos vamos con su musical de adeberas. ¿Qué se van a aventar? No sé. ¿Se pueden con Placencia? ¿Se pueden con Placencia? Va. ¿Sí? Va. Sí, quiero decir. No sé a qué. La que guste. Bueno, amigos, entonces vamos a dejar que se preparen para su musical y regresamos a Zona Baclay. Estamos con los pinches maniquíes. ¡Viva, viva, viva! Esto se llama Mujer Infierno. Esperemos que les guste. Estamos en Zona Baclay. Chingón. ¡Viva, viva, viva! Hermosa como siempre, agente por default, mujer inteligente, que no para de bailar. Es tan sexy, es tan buena para echar el dancing now. Mujer loca, mujer loca que alborota el corazón. Mujer infierno, da la oportunidad de poder respirar. Terminando. Terminando. Mujer infierno, da la oportunidad de poder arriesgar. Y fracaso. Y mátame. Estamos encerrados en un mismo lugar. No tienes miedo. No tienes miedo. ¿Por qué me quieres atrapar? Eres tan sexy, eres tan sexy, eres tan buena para echar el dancing now. Mujer loca. Mujer loca, mujer loca que alborota el corazón. Mujer loca, ayúdame. A volverme loco y respetar. Mujer infierno, da la oportunidad de poder respirar. Terminando. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno amigos, ya acabamos de tener a Maniquí, un aplauso bien fuerte, rifadotes Maniquí. Muy buen musical, la verdad. Oye, si le pegas chingón hermano, si le pegas chingón. Como tres tomas porque rompió la baqueta. Sí, de hecho sí, fue un programa de muchas tomas, ¿no? Exacto, exacto. Qué bueno, muchas gracias Maniquí por entrar en el desmadre con nosotros, y sobre todo por estar aquí, ¿no? En Zona Backline. Cuéntanos, ¿qué eventos se vienen ahí próximamente? ¿Dónde la banda los puede topar? Sus redes sociales, Facebook, Twitter, todo. Bueno, las redes sociales en Facebook es Maniquí Band, ese es el Facebook, en Twitter nos pueden seguir como Maniquí MX. Próximos toquines es el 22, el 22 de este mes, con unas bandas hermanas, Goodbye Sailor y Silent Dune. Y el 7 de junio es la gran final de lo del concurso, a ver si pueden... Ojalá, porque nos vamos a ir también Zona Backline a Quebec, que no se les olvide. Todo pagado arriba de la espalda de los... Pero qué chido que estuvieron también. No, gracias a ustedes, de verdad, chavos, tocan muy chingón, les deseamos toda la suerte. Que vengan muchos años más de éxito, que les vaya muy bien con este P. Y bueno amigos, ahí estuvo Maniquí, no se olvide de seguirlos. Ahí estuvo la entrevista en Zona Backline, regresamos. Ya regresamos amigos, ahí estuvo la buena entrevista con Maniquí, rifados los muchachos, bien cotorros. Sí, al menos desmadre, ahí un saludo ahí a toda la bandita de Maniquí, qué chido. Qué chido que nos dejó entrar a su estudio de grabación. Sí, se presentaron muy chido para el cotorreo y hubo una muy buena banda, ya como vieron, y con excelentes rolas, la neta. Rifadotes los Maniquí, ahí, chequenlos. Y amigos, también no se olviden de visitar Lucy's Dinner, este gran restaurante ambientado en los 50's para toda la familia. Por ahí están pasando unas fotillos. ¿Dónde se puede encontrar este restaurante, mi querido Rick? Se puede encontrar ahí por Eduardo Molina, exactamente. Está a unas cuantas cuadras del metro Eduardo Molina. En la estación del metrobús Río Consulado, ahí lo pueden encontrar. Está muy, muy accesible, los precios, barato, el ambiente, hay bandas cada fin de semana y entonces ya lo van a poder encontrar. Como anda ahí en Tintans. En Rebel Teens, ¿no? Algo así, algo así, algo así. Y bueno amigos, ahí estuvo el programa, entonces ya saben, seguir en nuestro Twitter, arroba ron93fer. Y en mi Twitter, arroba la la rixi. Aquí están apareciendo, claro, yo siempre lo reviso, me siguen ya como 200 mil personas. ¿Qué güey? ¿Qué te siguen? Ahí está amigos del programa, hasta la próxima. Este es el que tiene alcohol, de verdad, y no es broma, yo pensé que no le iban a atinar en un chingo de vasos, pero sí le atinaron, de verdad, entonces no vamos a poder escuchar reggaetón, pero sí nos vamos a escuchar. Te robo un traguito. ¿Me puedo tomar esta producción? ¿Sí puedo? Sí, sí puedo. Ahorita te vamos a servir en su vaso, tranquilo. Tranquilo. Va a haber para todos.